Bueno, mi nombre es Guillermo Gálvez Bravo y tuve, digo, el honor de haber sido director de la escuela en ese tiempo de la Caleta Orcón. Bueno, la historia es muy larga de contar, por lo tanto voy a tratar de ser lo más sintético posible. Esto fue en el terremoto del año 65, que quedamos sin local escolar. Y todavía me cuenta aquí quién me está entrevistando, una excelente persona, un hombre que tiene una capacidad extrema. Yo dije, me parece que nos han valorado a esta persona que está frente a mí, porque realmente es digno de muchas felicitaciones, reconocimiento y cariño por la persona que es. Muchas gracias. Como digo, tuve el honor de ser director de la escuela cuando ocurrió el terremoto del 65 y en base a todo lo que ocurrió, también gracias a Dios tuve la facilidad de poder moverme junto a una junta de vecinos que creamos en aquella ocasión para levantar la escuela nueva que existe ahí y que el terreno fue donado por este señor Renato Cisterna y su esposa. Por eso las salas que hay ahí, las dos salas que se hizo en esa construcción inicial, llevan los nombres de ese matrimonio, del esposo y esposa de allí. Tengo muy gratos recuerdos, gratísimos recuerdos y mucho más. Y me siento emocionado ahora al tener a este joven representante de la caleta, porque digo, es un joven representante con mucha dignidad, porque deja muy en buen lugar a la caleta Orcón, porque mucha gente que no conoce Orcón se imagina algo muy tal vez sencillo, con gente que no tiene mucha capacidad tal vez para expresar lo que quiere expresar. Sin embargo, acá me he encontrado con un periodista en Ciernes, que ha hecho esta sencilla pero magnífica reunión acá en Quillota. Quiero dar un gran agradecimiento a toda la gente que se acuerda de mí todavía. Mucho agradecimiento a quienes colaboraron en ese tiempo, como en el caso del señor Cisterna y su esposa, con donar el terreno para la escuela que ahora existe. La gente que colaboró en los restaurantes para atender a los maestros que instalaron los pilones de agua. Para el asunto de la electricidad, para todo lo que se hizo con colocar la electricidad que actualmente tienen. ¡Qué genial! Un gran gestor usted. Claro, de todas maneras yo me trasladé justo cuando se iba a instalar la luz eléctrica, que era la postación en las calles, en la calle principal hacia abajo, y en la escuela que había guardado todo lo que era la cablería y todo lo demás. Continuando. En la escuela nueva que había. Y yo realmente, reitero lo dicho anteriormente, me siento tremendamente orgulloso de tener a este joven periodista, lo voy a llamar, acá en mi casa. Y además, tremendamente grato de haber tenido un reconocimiento que no lo merezco. Pero mire, eso es el diploma que tenemos. Aquí la hija va a tener el teléfono. Yo le tengo un galvano, que usted se merece porque le hemos dado a las personas principales, este galvano que está aquí, mire. Este es el diploma suyo. Este es el galvano de reconocimiento. Tome. Ahí está. Ahí está. Tremendamente agradecido. Y permítame ponerle pie. A nombre de todos los orconinos, orconeros. Muchas gracias. Orconino también. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tiene un recuerdo de, por ser un gran gestor, ahí está el galvano entregado a don Guillermo, un flofe que le hizo clase a varios. Así que igual estoy súper sorprendido de todo lo que me ha contado. Ha sido un gestor de todo, del agua, de la luz, de la escuela nueva, que antes se llamaba 60. 61. 61 y ahora G190, después pasa a ser cola básica. Y estoy impresionado. Hay que hacer un libro sí o sí. Aquí, por tenés el agradecimiento. Tremendamente agradecido. Amigos de siempre, orconinos, mis exalumnos, a los cuales recuerdo con mucho cariño, tanto las niñas primero, como los varones después. Pues, ¿cierto? Y aquí, a pesar de no haber sido un alumno mío, me siento orgulloso que sea de Orcon, un representante de Orcon. Realmente, como yo veo a Orcon, como yo he conseguido a Orcon, me acuerdo de la película que se filmó ya, La Caleta Olvidada, ahora es La Caleta Presente. Porque ahora está muy hermosa, se ha sido producida, y la gente de esfuerzo, la gente a la cual quiero con mucho cariño, mando mis deseos fervientes de que cada día progrese más. Y que teniendo gente como la del joven que está conmigo acá, Alexis, teniendo gente como él, yo creo que sí, va a seguir surgiendo, y va a seguir siendo ya La Caleta presente, La Caleta moderna, La Caleta con mucho cariño, a toda la gente que llega allá durante las vacaciones, en el verano. Un saludo, pero muy cordial, cariñoso, un tremendo abrazo. Gracias. Cotificado. A toda la gente de Orcon. Ahí está, para que el presente, que no nos olvidamos de usted. Muy amable, muy... Tremendamente feliz. Un saludo albano, y agradecido de conocerlo, su historia tan linda, y todas las gestiones que ha hecho. Así que estoy sorprendido, vamos a seguir hablando. Así que, saludos para todos. Muchas gracias, y viva Orcon y los Orconeros. Chao.